Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a hacer la experiencia de un amplificador Vamos a guiarnos del circuito que se tomó en una práctica del curso de dispositivos electrónicos Que es el siguiente, a ver, vamos a ver si sale Y ahora para el circuito hemos usado el transistor con código BC5248 Bueno, acá tenemos el osciloscopio, la fuente, el generador de onda y la fuente de C Vamos a encender el todo Lo que queremos comprobar primero que nada es ver la polarización del diodo Vamos a ver que la tensión continua que entra es alrededor de 12 voltios Sale 12.65, ese es el voltaje que alimenta al circuito en continuo El BCC Ahora vamos a ver la tensión con lector emisor del transistor 97.74 Ahora, algo interesante es comprobar que la tensión de base a emisor es alrededor de 0.6 o 0.7 Como se conoce teóricamente Ahora, además de esto, vamos a... Bueno, si lo puedo sacar un poco Lo interesante de aquí es ver la señal que entra, ¿no? Ahora, en esta oportunidad hemos cogido una escenoidal Puede ser también una rectangular o una cuadrada Pero por motivos metadémicos para que se vean mejor las deformaciones en el corte de la senoidal Vamos a ver la escala que tenemos Primero está este... La escala del osciloscopio es cada cuadrito por 0.1 voltios Entonces, de acuerdo a eso, la amplitud de la señal de entrada es alrededor de 0.05 voltios Esa amplitud, como ven aquí, se puede variar La frecuencia es de 1 kHz Puede ser mayor o menor Pero por estándar le ponemos 1 kHz Ahora, en el circuito De aquí vemos que en la... En la señal de entrada Puede ser un valor alterno Y la señal de salida está justo en donde está la resistencia de un K En este caso, esta resistencia es nuestra señal de salida Ahora, el objetivo de hacer todo esto es ver cómo se... Cómo una señal de entrada puede ser... Una señal débil, una tensión débil puede ser amplificada Al usar un circuito con transistor, ¿no? Para esto la señal que... Podríamos decir que se sacrifica o que da la energía es la señal continua O la corriente con... La contagia es esa, la continua Entonces, acá vamos a ver... En este momento están en la misma escala de los dos Y vemos que el valor de la señal de salida Es alrededor de... 0.35... 0.35 voltios Esa es la señal que sale alrededor de la resistencia de 1 kOhm Si variamos la tensión... Digo, la escala de la señal 2 Vemos cómo se... Bueno, se reduce un poco, ¿no? Pero el objetivo de haber variado esto es para ver qué pasa cuando aumentamos la señal de entrada La amplitud Vemos que tanto la señal de entrada como la de salida Tienen la forma no senoidal Porque es la señal... Está ahorita sin... Rádicamente sin información Pero qué pasa cuando aumentamos la señal de entrada El VI Vemos poco a poco al aumentar la intensidad del voltaje Que la señal de salida... Salida que en este caso es la que está justo en el medio... Si está en el medio... Llega en un punto a cortarse o a chatarse Entonces, esto de aquí es lo que se conoce... Y bueno, esto de aquí se conoce como distorsión Esta distorsión es lo que evita que el circuito pueda trabajar como un amplificador Entonces, como vemos, un circuito de este tipo, igual que con un transistor Solo trabaja como amplificador o en tensión pequeña Claro, para este caso, el transistor que hemos usado es el BC548 Es una señal muy pequeña Vamos a ver las... Ahora exclusivamente la señal de salida Vamos a ampliar un poco Vamos a ver cómo varía todo Y vemos, ¿no? Cómo sola esta señal empieza a deformarse Pero aquí continúa haciendo señal de... Y para el valor de voltaje de alrededor de... 0.7... Sí, el valor de 0.6 voltios de entrada Menor que un voltio La señal se deforma O sea, esta limitación para este amplificador es de 0.6 voltios No puede entrar una señal mayor a esa porque ya será distorsionada Bueno, ahora de eso, otra cosa interesante es ver qué pasa cuando variamos la frecuencia Vamos a poner una frecuencia de 100 Hz Variamos... Esa es la señal de salida En voltaje dual Vamos a variar la señal de entrada Vamos a poner solamente la señal de salida Variamos la amplitud E igualmente ahí ocurre la deformación Variamos... Ahora vamos a utilizar otra vez Vamos a ampliar la señal de entrada Un poco como era, ¿no? Me decía Con la misma escala Y vemos, ¿no? Cómo la señal de entrada, que es la más pequeña Semplifica Que es la señal que está un poco siluante Y grande Bueno, entonces, esa ha sido la prueba de cómo es que una señal pequeña es amplificada en un circuito con transistor Gracias a la fuente de corriente continua Eso sería todo Muchas gracias Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco